Música Iniciando nuestro programa en el borde costero de Valparaíso para promover la conciencia marítima nacional y hacer del océano una gran empresa. Partió la temporada de playa, todo listo en la quinta región, vamos a estar con una nota con el marino chileno secuestrado por los piratas y mucho material en esta edición que comienza con el periscopio marítimo. La flota ballenera japonesa zarpó en dirección a la Antártida en una campaña pesquera protegida por unidades de la Guardia Costera Nipona ante el temor a acciones de los ecologistas, anunció la prensa local. Se trata de tres barcos que zarparon del puerto de Chimonoseki al sudoeste de Japón con la finalidad de cazar a 900 pequeños cetáceos. Según lo informado por el gobierno nipón a la Comisión Ballenera Internacional, se trata de una operación con fines científicos, práctica que es admitida por el organismo que en cambio prohíbe la caza de ballenas con fines comerciales. El gobierno argentino anunció que implementará una bonificación de tasa entre un 15 y un 20% para los cruceros que lleguen a ese país fuera de temporada. La medida está destinada a fomentar el arribo de cruceros durante todo el año y potenciar así una pujante industria turística, que en la actualidad significa la llegada de 159 naves al año. 76 millones de acciones por 86 millones de dólares emitirá Puerto del Irquén con cargo al aumento de capital acordado en su última junta de accionistas. El periodo de opción preferente de la emisión comenzará el 20 de diciembre y se extenderá hasta el 18 de enero del próximo año, teniendo derecho a suscribir los accionistas inscritos en el registro de la empresa al 14 de diciembre de 2011. El tsunami que devastó la costa nororiental de Japón fue el resultado de la fusión de dos olas gigantes, lo que duplicó su intensidad recorriendo el océano sobre crestas submarinas y amplificando su poder destructivo al llegar a la costa. Así lo han podido determinar dos científicos que han analizado los datos tomados por tres satélites de Europa y de Estados Unidos. Sus conclusiones confirman la hipótesis de que no se trató de un solo maremoto, sino que fue la fusión de dos. Medidas especiales adoptan los argentinos para promover su industria de cruceros. En Chile también recuerde usted que la Armada no está cobrando ahora para ayudar a este negocio los faros y balizas y también se ha autorizado para que funcionen los casinos. Pero la diferencia es gravitante. Doscientos cincuenta cruceros van a llegar esta temporada argentina versus treinta y nueve que van a llegar a las costas chilenas. Y lo quiero llevar ahora a Viña del Mar, donde se dio inicio a la temporada de playas, con la presencia nada menos del ministro de Defensa Nacional. A sus once años, Joaquín es toda una estrella. A su edad, el oriundo de Cartagena ha realizado dos rescates. Dice sentirse orgulloso y que se irá de por vida ligado al mar. Con un ejercicio demostrativo que de inicio a la temporada de playas fue premiado junto a otros dos salvavidas. Sí, estoy orgulloso de lo que hago. Me gusta lo que hago porque me gusta el agua y me siento orgulloso de mí. El salvavidas recibió bastantes satisfacciones en el sentido de que he podido darle la oportunidad de vida a las personas que lo necesitan. Los ahogados en las costas de la región durante el verano son pan de cada día. Por eso, cada año cuando comienza una época festival, las autoridades toman precauciones. Catorce muertos en la temporada 2010-2011 fue el lamentable saldo, cifra que se busca disminuir. Para ello, es primordial que los bañistas tomen conciencia y solo se bañen de las playas que son aptas para ellos. Que la edad crítica, la edad de mayor riesgo, es entre los 13 y los 18 años. Que la mayoría de los accidentes se producen con adolescentes hombres y que el 80% de los casos se produce por personas que no conocen el lugar donde se produce el accidente. Lo más importante es contar con el concurso de la ciudadanía. Que tengan cuidado, que hagan caso de la señalética, que hagan caso de las instrucciones de los salvavidas, que usen solo las playas que están habilitadas. Actividad que finalizó con un simulacro de rescate y con el despliegue de la autoridad marítima, en el que se utilizaron los diversos medios que se ocupan en rescates reales, como helicópteros, lanchas y buzos de salvataje. Todo listo y dispuesto para disfrutar de un entretenido verano 2012, en el que usted es el principal responsable de su propia vida. Y a pocas horas de lanzarse la temporada de playa, con todas estas normas de seguridad, se producía el primer accidente en la quinta región. Un joven de Santiago vino a practicar el surf a la comuna de Quintero, fue a la playa del Papagayo, estaba con unos amigos y nadie sabe lo que pasó. Desapareció durante varias horas. Lo arrastró una corriente y lo llevó varios kilómetros mar afuera. Afortunadamente, gracias al operativo de la Armada, que logró comunicarse con un buque extranjero que iba pasando un mercante, rescataron a este joven sobrino de la destacada artista, Copsafel. Afortunadamente, la historia terminó sin un incidente que lamentar. Pero eso nos llama a la precaución y a otra cosa más. A la precaución y a una tercera cosa más importante aún. La precaución. El autocuidado que todos debemos tener. Y nosotros estamos ahora en contacto con Rodolfo García, en la Cámara Marítima, para el comentario de esta semana. Hola, Tili. Esta ha sido una semana exitosa, de esas semanas que uno quisiera que se repitieran a lo largo del año. Porque cuando al país le va bien, a todos no va bien. Fuimos a la cuenta del ministro de Transporte, donde se habló de puertos. Usted dice, ¿qué novedad tiene? Tiene novedad, porque no siempre se habla de puertos, transporte marítimo en las cuentas de los ministerios de transporte de Chile. El ministro dijo que estaba muy contento con la licitación de San Antonio. Son 320 millones de dólares. Que esperaban tener una licitación exitosa en Coquimbo. De hecho, una de las noticias buenas de la semana es que sí hubo una licitación exitosa en Coquimbo, asignada al grupo FONAPEN. Nuestras felicitaciones al grupo FONAPEN. Nuestras felicitaciones al CEP, que ha tenido este éxito, que se viene a sumar a la licitación de San Antonio. Habló también el ministro que estaban apoyando al Paraíso para que hicieran también una licitación exitosa. Habló de que el ministerio estaba apoyando al puerto de Cuartomón para que se pudiera hacer un proyecto empanitado, respecto a lo cual nosotros tenemos algunas observaciones que haremos saber oportunamente. Y habló que estaban trabajando con la Asociación Nacional de Armadores y otras personas para tener un registro competitivo para la Marina Mercante Nacional. Son todas noticias importantes de Atilio que nos dicen que alguien está pensando finalmente en el transporte marítimo en los puertos en Chile. No al nivel que nos gustaría a nosotros. Tuve la suerte de participar, Atilio, en un seminario excelente organizado por la Embajada de Bélgica, junto con el INPEX y del CEP, y con la gente de la Dirección de Obras Portuarias, darle a conocer a empresarios belgas la realidad portuaria chilena y conocer la realidad portuaria belga, que es una cosa gigantesca. Y ¿sabes quién presidía la delegación belga, Atilio? El príncipe de Bélgica. No es que yo sea pro-monarca ni que me sienta halagado por haber estado en este seminario, pero la importancia que le da Bélgica a sus puertos, la importancia que le da el transporte marítimo, lo demuestra esto, que una de sus figuras esenciales del país encabeza las delegaciones portuarias. Es una envidia sana, Atilio, pero que no debiéramos de alguna manera imitar para poder consolidar el concepto portuario de transporte marítimo en Chile. Y en ese sentido, digamos también, tremendamente positiva esta semana. Se han reunido en el Club Naval los principales dirigentes del área marítimo portuaria y se han comprometido a lanzar el clúster marítimo que esperamos que alrededor de marzo, abril, ya tengamos los estatutos, la configuración definitiva de su directorio y este clúster empiece a funcionar en Chile para mejorar la competitividad de todos quienes estamos en el sector. Esto no persigue, no es cierto que los armadores chilenos sean más grandes, no, persigue crear herramientas para que todo el sector crezca en conjunto mejorando la competitividad de todas las partes. No puedo dejar también de alegrarme a Atilio que desearle el mejor de los éxitos a la dirección del territorio marítimo y con la presencia del ministro de Defensa ha lanzado una vez más la campaña de las playas. Solo nos queda desearle suerte, Atilio. Nosotros sabemos que tienen toda la capacidad técnica, ponen todo lo mejor de su esfuerzo en lograr puertos y playas seguras, pero también se requiere un poco de suerte para que la gente actúe responsablemente. Por lo tanto, en esta semana, Atilio, nos vamos contentos a la espera de la próxima donde nos volvimos a apuntar. El ya tradicional comentario del representante de la industria portuaria en nuestro país que lleva estas reflexiones para todos ustedes. Y ahora los quiero llevar al compromiso de los puertos con la ciudad. En este caso, el concesionario de Valparaíso, Terminal Pacífico Sur Valparaíso, que renovó su compromiso con las escuelas de fútbol de la ciudad. La alegría de la victoria del equipo de la Escuela Naciones Unidas, ganador del campeonato 2011 de las escuelas de fútbol de Valparaíso. El vicecampeonato fue para la Escuela República de Paraguay. En damas, la ganadora fue la Escuela María Frank de McDowell, y el segundo lugar quedó en República del Uruguay. Me gustó la escuela de fútbol porque jugamos bien, aunque saquemos el tercer lugar, por lo menos era para divertirnos y para jugar. Y le pido gracias a los que hicieron esto, al presidente y también al TPS. Me parece bueno porque siempre le dan la oportunidad a los niños para jugar a la pelota y a nosotras no. Las finales del campeonato disputado en la Escuela Bolivia fueron el broche de oro de la quinta versión de las escuelas de fútbol, un ambicioso programa iniciado en 2007, gracias al patrocinio de Terminal Pacífico Sur, TPS Valparaíso, que ha beneficiado a más de 3.000 alumnos de 18 planteles escolares municipalizados de la comuna. Agradezco a los equipos directivos, a los asistentes de la educación, a TPS, a su personal, y particularmente a todos los equipos que tomaron parte en este juego, en este campeonato, que hoy día estamos cerrando en la comuna Valparaíso. Las escuelas de fútbol 2011 finalizaron con la entrega de galvanos a los participantes y medallas y premios para los ganadores del campeonato. Al acto asistieron jugadores titulares del equipo de Santiago Wonders y profesores de educación física de la Universidad de Playa Ancha, que actuaron como monitores del programa. También ocuparon un lugar de honor los ejecutivos y trabajadores de Terminal Pacífico Sur, liderados por su gerente general, Francesco Schiaffino, quien explicó los fundamentos que han inspirado a su empresa para financiar las escuelas de fútbol. Tiene que ir con la educación, con el crecimiento personal, y en ello el deporte es fundamental, no solamente como herramienta de desarrollo físico, sino también de consecución de metas, de plantearse cuáles son las metas en la vida, de cómo hacerlo, de también saber abordar las frustraciones cuando no se logran todas las metas, de ser también potente y ambicioso por un lado, pero también consciente de que hay limitaciones. Finalmente el Ejecutivo informó que durante el año 2012 su empresa continuará auspiciando esta iniciativa surgida hace cinco años, que tantos beneficios ha entregado a los niños y jóvenes de Valparaíso. El apoyo de TPS Valparaíso para su ciudad, para su gente, para los hombres del futuro, muchos de estos niños que participan de estos programas luego van a trabajar en el puerto o en las actividades relacionadas. ¿Y qué mejor que el deporte? ¿Qué mejor que el deporte popular para alejarlo de los vicios, del ocio, de las esquinas, incluso a veces del mismo internet que en un momento puede llegar a ser nefasto? ¿Qué mejor que el fútbol? Apoyo también de TPS para el equipo titular que bueno, a última hora se salvó, pasó todos los sustos de ir descendiendo en una campaña que no fue muy buena, pero bueno, lo que hace nuestro puerto para apoyar las cosas buenas de la ciudad. La Empresa Océano Continuamos adelante con nuestro programa aquí en el Muelle Varón, un lugar que se ha transformado en una verdadera plaza pública en estos momentos. Gendarmería hace su celebración de fin de año y aquí en Valparaíso, con motivo del Año Nuevo en el Mar, los ánimos van subiendo, las reservaciones se van copando y la alegría hunde en este año que se va. Pero para un porteño no va a haber alegría ni para su familia. para un marino chileno que ya va a completar un año casi capturado por piratas somalíes. Hace unos días por el internet, este chileno capturado hizo un llamado muy dramático para que vayan en su rescate. Este era el aspecto que presentaba en julio de 2011 el marino chileno Edi López, cuando llevaba seis meses secuestrado por piratas somalíes, conocido gracias a un desesperado llamado realizado por YouTube, donde pedía que se pagara el rescate para su liberación y la de sus compañeros de navegación. Hace unos días en la misma red social se conoció un segundo video grabado en octubre por los mismos secuestradores donde muestran al malogrado mercante que en enero cumplirá un año prisionero por sus captores. Mi nombre es Edi López y soy un ciudadano de Danilo nacido en Chile y trabajo por Sheepcraft una compañía de Danilo y es una compañía que tiene tres caras y que llevan peligroso vigilado por un pirata armado y acompañado por un alicaído compañero López relata que es ciudadano danés nacido en Chile y cuenta que ha sido mordido por diferentes tipos de insectos escorpiones, mosquitos y arañas dice tener un permanente dolor de cabeza porque perdió sus lentes y agrega que teme padecer malaria porque él y sus compañeros beben agua sucia señala también que le duele el estómago y tiene una úlcera porque sangra cuando va al baño aquí no hay ningún tipo de medicina agrega Edi López de 44 años es oriundo de Valparaíso y su esposa y dos hijos viven en Villa Alemana para conseguir trabajo López adquirió la nacionalidad danesa y trabajaba como capitán del buque H. B. Leopard perteneciente a la naviera danesa Shipcraft el día 12 de enero de 2011 cuando su embarcación navegaba por el Golfo de Adén fue interceptado por piratas somalíes que exigen un rescate de 5 millones de dólares para su liberación suma que la empresa danesa no ha querido pagar Dramático llamado Edi López su familia en Villa Alemana sus dos hijos uno de ellos es compañero de colegio de mis hijas algo realmente y sabe lo que le pasó a este trabajador chileno a este marino por conseguir trabajo cambió de nacionalidad y las autoridades chilenas dicen estamos de manos atadas no podemos ayudarlo lo dicen claro tras bambalina nadie quiere hacer declaraciones pero yo me pregunto ¿pierde uno la calidad de ser porteño de ser chileno porque por ir a buscar un trabajo tuvo que cambiar de nacionalidad? ¿debemos pagar el rescate? ¿hay dinero? me recuerda el caso de los mineros sepultados bajo tierra este es un chileno bueno con sus compañeros daneses lo vamos a dejar abandonado vamos a dejar abandonada su familia que está sufriendo en Villa Alemana aquí a la vuelta de la esquina bueno mire usted cuando se realizó la graduación de oficiales en la academia de guerra naval su director habló estos temas de la soberanía y tocó este punto de la piratería en su discurso en una ceremonia encabezada por el comandante en jefe de la armada almirante Edmundo González que contó con la presencia del ministro de defensa Andrés Salaman la academia de guerra naval realizó la graduación de 37 oficiales que participaron en el curso de especialistas en estado mayor de la armada esta graduación tuvo una significación muy especial porque este año la academia está cumpliendo 100 años de vida como la más antigua de América la importancia de la entidad es preparar a los altos oficiales en los nuevos desafíos de la defensa que hoy en día van mucho más allá de la protección del territorio y de la soberanía así lo recordó en su discurso el director de la academia quien señaló que factores tales como la globalización y el avanzado desarrollo tecnológico han potenciado antiguas amenazas tales como el tronismo el narcotráfico la ingeniería la administración inicial los ataques extreméticos el chávez de la guerra los daños al gobierno y otras que generan desintegra respecto al orden la paz y la seguridad del mundo de manera global en el curso de estado mayor 2011 participaron 32 oficiales de la armada de chile un oficial de ejército un oficial de la fuerza aérea y tres oficiales extranjeros provenientes de las armadas de argentina brasil y estados unidos el primer lugar de la promoción fue obtenido por el capitán de corbeta rodrigo arancibia pascal quien fue distinguido con la condecoración cruz de malta y con los premios entregados por la subsecretaría de las fuerzas armadas la comandancia en jefe de la armada y el ministerio de defensa nacional los que fueron entregados en persona por el comandante en jefe de la marina y el ministro de defensa nacional con todos los preparativos ya de año nuevo en el mar aquí en Valparaíso nosotros vamos llegando a la parte final de este programa quiere volver a ver este material visite nuestra página web envíenos sus comentarios a nuestro correo y nosotros nos vemos la próxima semana muchas gracias chau